¡Suscríbete al canal! Estamos con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la convención más importante del Deporte Rey, el Mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alfarad! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la que les han hecho y pierden el cuero! ¡Está listo! ¡Está listo! recibe. Llevamos pocos minutos y ya estamos viendo tarjetas. Esto no pinta bien. Devuelve la posición a su equipo. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Y le pega fuerte. Muy buena intervención. ¡Saca en corto! ¡Viene con peligro desde la banda! De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco. Buena parada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. ¡Ojito que sacan en corto! ¡El balón cambia de dueño! ¡Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota! ¡Será saque de banda! ¡Luego un bosque! ¡Toma ya! ¡Toma del bote! ¡Cagolazo de Polonia! El portero estaba más despistado que tú y eso ya es de fin. Pues sí, su único trabajo es estar bajo los palos y ni eso ha hecho. ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Venga el marcador con este 1-0! ¡Al FaraG! Podría haber una buena ocasión. Comienzan a escucharse la soleza en la grada. ¡Alfarad! ¡Arriba Celaria Villaralda! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Alfarad! ¡Aldasauri! ¡Centro con peligro la área! ¡La gente ya cantaba algo! ¡Increíble el paradón que ha hecho! ¡Entrada limpia y efectiva! ¡Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque! ¡El archero no necesita ampliarse a fondo! ¡Tiene apoyo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! 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 El gesto técnico ha sido buenísimo, eso es verdad. ¡Felipsky! ¡Menudo pase tan malo! ¡Pues que el pase al hueco! ¡Ocasión para empatar! ¡Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Madre de mi vida! Le peo desde el aparcamiento. ¡Ocasión para empatar con el córner! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! ¡Balón a la olla! ¡Balón a la olla! ¡Glick! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Balón a la olla! ¡Fielipsky! ¡Vaya el pase lo recupera al rival! ¡Levandowski! ¡Levandowski! ¡El balón lo lleva Lewandowski! ¡Pero no! ¡El equipo rival corta la jugada! ¡Y se hace con la posesión de pelota! ¡Puye y mía! ¡Puye y mía! ¡Llegará al final el empate! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡Fielipsky! ¡Ojito que no creo que falle Lewandowski! ¡Muy bien el portero haciendo su trabajo! ¡No! ¡No! ¡Saca el corte para el compañero! ¡No hay tiempo para más! ¡Arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial! ¡No hay tiempo para más! ¡Y qué manera de dejar en evidencia a toda la defensa! ¡La bola vuelve a Rodario! ¡Ventacan ya! ¡Por 2 a 0! ¡Buscan meterse en el partido! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Buena entrada y manda la pelota para el primer encuentro! ¡Buscan meterse en el primer debate! ¡ back! El balón parecía que entraba después de superar la barrera, pero ha acabado marchándose al lado del palo. Muy bien lanzada esa falta, un poquito más centrada y acabando el seguro. ¡Ojito lo ha que ha liado el portero! ¡Cómo le marca la que se va a liar! ¡Gol, gol, 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 gol! Paco, si consigue un gol más, lo empatan. ¡Ojito que los daban por muertos! ¡Esto es completamente incomprensible! ¡Cómo se puede fallar de esa manera! Yo tampoco me lo explico, Manolo, pero el caso es que ha sucedido. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Chuta! ¡Ah, lo que sí! Balón sencillo para Sjesny. Hay falta, pero deja que siga. ¡Hace bien esta jugada promete! Cumplió su objetivo de detener a su rival, pero veremos si la colegiada no le hace pagar por ello. Y amarilla, esto es lo que más a veces cuando perdonas una tarjeta que les das el débito y te agarra en todo el brazo. Y espérate que aún se va a quejar. Después de hacer esa falta hay que tener la cara muy dura. No era fácil atropar ese balón, pero no se arriesgaba a despejar. Buena barrida y el balón queda suelto. Buena barrida y el balón queda suelto. Están cerrando, pero se acaba con los puntos. Lo veo bloqueado, Paco. pero con ganas de crear peligro se abren las opciones para la contra Levantoski es letal pero si era gol Alfaraq que viene el empate para Dani estirado aquí está el cambio yo lo veía venir un górner de manual y Giski para ese cabelazo que pedazo de crear el ganador digno de los más grandes Manolo córner bien sacado esa salida era peligrosa pero lo ha resuelto bien Feliski Feliski ese pase al hueco puede hacer daño vaya desastre de tiro Alfaraq la aflicción aplaude el esfuerzo aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino no sé yo si lo van a conseguir no sé yo si lo van a conseguir esa intercepción ha estado muy bien corren al espacio corren al espacio excelente tiro el archero no necesita emplearse a fondo si no marcarán este saque de esquina no van a disfrutar de muchas más oportunidades para empatar el saque de esquina el saque de esquina Bavaria un córner de esparvulario muy flojito el centro últimos cinco minutos del tiempo reglamentario se las pone el espacio balón a la espalda que puede crear problemas y entra gol 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 y supera el partero con una gran vaselina aquí vemos el tanto repetido que balón al espacio por dios y esa vaselina es para ver una y otra vez así se define delante del portero se remuda el juego con 3-1 en el marcador el partido agoniza quedan dos minutos más el descuento Lewandowski excelente visión de juego gol 1 qué gran estarazo el electrónico muestra ya 4-1 y se renuda el partido Sarani mano a mano con el portero qué oportunidad que ahora va a arruinar chapó monstruo final aplaude la grana y se quedan con ojitos de pena los visitantes que se van de vacío esta derrota va a hacer mella en el equipo tienen trabajo por delante para recuperarse su partido ha sido creo que para enmarcar Paco otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo Manolo 0 15 17 16